¿Qué herramientas tenemos hoy para el sector eléctrico y para el mercado eléctrico a nivel jurídico? ¿Y si estas están ordenadas a los principios constitucionales y a estos aspectos contenidos en los fundamentos del fallo de la Corte reciente que diferencia lo que es el segmento de producción de los segmentos más regulados de transporte y distribución? El marco regulatorio eléctrico se compone de dos leyes, la 15.336 y la 24.065. La 15.336 no tiene que ver con la pantalla. La 15.336 es una ley de periodo desarrollista, es una ley de 1960, también muy flexible como la 17.319 y fue complementada con la 24.065 que es una ley de los años 90 que introduce modificaciones sobre todo en la forma de definición de los precios intralifas y a Yorna moderniza los conceptos de protección del usuario introduciendo los criterios de competencia para la definición de los precios en el nivel mayorista un ente regulador que asegura el control de las concesiones y las audiencias públicas, ahora de moda nuevamente son introducidas aún antes de la reforma constitucional en el 94. La ley esta, la 24.065 fue una herramienta para salir de la crisis energética, primero el gobierno había intentado atraer inversiones privadas al gobierno en ese momento, a través de la asociación con el Estado, no tuvo ningún éxito este intento y entonces se buscó una alternativa, la alternativa fue establecer reglas claras, darle el mayor rango normativo posible este rango fue de una ley del Congreso que se presentó, tuvo discusión parlamentaria y se aprobó a principios del 92. y el concepto, los conceptos sustanciales contenidos en esta regulación son la reasignación de roles entre el sector público y el privado alejando al Estado de la producción de bienes y servicios, limitándolo al establecimiento de las reglas de juego y el control de su cumplimiento, uno de los conceptos que incorpora la ley 24.065 es el de defensa de la competencia en los mercados de energía o sea, la somete, somete los mercados de energía eléctrica expresamente a las normas de defensa de la competencia y a las normas de protección ambiental o sea, son dos novedades para lo que era el desarrollo energético, la regulación energética en ese momento en los fundamentos de la ley está el principio de protección del usuario o sea, el artículo segundo que establece los objetivos del marco regulatorio eléctrico como en primer lugar puede proteger adecuadamente los derechos de los usuarios y a través de qué herramientas, promover la competitividad, este es el inciso segundo la competitividad de los mercados de producción y demanda de electricidad y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo o sea, alentar inversiones de largo plazo promover la operación, esta ley está vigente, o sea, ha caído en desobetudo pero está vigente, o sea, el tema es que hay una herramienta jurídica que permite ir avanzando hacia ese ordenamiento y las autoridades han manifestado la intención de ir en esa dirección en el sector eléctrico sin duda para esto va a ser necesario avanzar porque son mercados relevantes sustancialmente en el mercado de gas avanzar también sobre estos criterios que están replicados en la ley del gas en el mercado de gas y de combustibles sustanciales también y están intervenidos por el Estado tan relevantes son que representan casi el 60% del costo de producción de energía eléctrica en este momento los costos combustibles bueno, sigamos con la ley dice regular las actividades de transporte y distribución de electricidad asegurando tarifas que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables este concepto de razonabilidad que lo retoma el fallo de la corte está expresamente contemplado en los fundamentos de la ley del 24-065 y la ley del gas también lo contiene o sea, en un artículo equivalente incentivar el abastecimiento, transporte y distribución y uso eficiente de la electricidad incorpora ya en el año 92 el concepto de eficiencia energética que es una de las formas que ahora en el mundo se promueve con el objeto de se considera la generación virtual el uso eficiente para reducir básicamente para ir en la dirección de la sustentabilidad del mundo o sea, reduciendo la producción de energía eléctrica mediante utilización de combustibles fósiles con el incremento o el envío a la atmósfera de gases de efecto hibernadero estamos en un periodo a nivel mundial de transición también energética o sea, yendo hacia una preponderancia de la energía eléctrica justamente porque puede sustentarse reduciendo, o sea, el mundo la sustentabilidad del planeta exige la reducción de gases de efecto invernadero alentar, entonces, bueno, ya esta ley establece que las metodologías tarifarias deben incentivar el uso eficiente de la energía y finalmente alentar la realización de inversiones privadas o sea, la ley no impide inversiones públicas o sea, no hay una restricción pero sí hay una preferencia por la inversión privada en producción, transporte y distribución asegurando la competitividad de los mercados tanto cuando sea posible este es el artículo segundo y lo menciona o sea, lo introduce diciendo que son los objetivos para la política nacional en materia de abastecimiento, transporte y distribución de electricidad ¿qué dice el artículo 42 de la Constitución Nacional? el artículo 42 que ahora también está de moda fue introducido en las declaraciones de derechos y garantías constitucionales en la reforma del 94 es posterior a las leyes de energía eléctrica y gas pero los conceptos que contienen que ahora tienen consagración constitucional que están contenidos en las leyes de marco regulatorio de energía eléctrica y gas natural el artículo 42 dice los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos a una información adecuada y veraz a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno la libertad de elección en la ley eléctrica está con la incorporación de la figura del gran usuario que puede contratar su abastecimiento no solamente del distribuidor sino también del productor la información adecuada y veraz a nivel del mercado eléctrico mayorista se produce con la creación de un organismo el organismo encargado del despacho que tiene mandato legal de garantizar la transparencia y equidad de las decisiones en el despacho tiene que actuar conforme a reglas que explica la autoridad regulatoria y tienen participación en su directorio los agentes y actores del mercado eléctrico generadores, transportistas, distribuidores y grandes usuarios nucleados en asociaciones las condiciones de trato equitativo y digno están contenidas en los criterios tarifarios son mandatorias en los criterios tarifarios de transporte y distribución que contiene la ley eléctrica la ley del gas tiene también disposiciones similares o sea, son bastante similares quizás la diferencia fundamental es que en el mercado en el sector eléctrico hay un ámbito de jurisdicción local provincial puesto que las autoridades locales pueden otorgar concesiones de distribución en su ámbito de competencia pero estas mismas distribuidoras provinciales cuando compran su abastecimiento se someten a las reglas federales la constitución continuó diciendo que las autoridades deben proveer a la protección de sus derechos es un mandato para las autoridades resguardar esta libertad de elección el acceso a información adecuada y veraz trato equitativo y digno y la protección de la salud, seguridad a intereses económicos en los marcos regulatorios a la educación para el consumo y a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados así como al control de los monopolios naturales y legales puede haber un monopolio legal lo que no puede haber es una falta de un mercado competitivo donde no hay un monopolio legal o natural o sea, por eso yo estaba escuchando recién cuando señalaba que no había restricciones respecto del incremento de concesiones de los cálculos no convencionales concesiones no convencionales si acaso no estaría, no sería violatorio este principio constitucional que manda a las autoridades al Congreso y a las autoridades ejecutivas la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados o sea, no es la competencia por la competencia solamente es la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados en orden a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios bueno, a la calidad y eficiencia de los servicios públicos calidad y eficiencia de los servicios públicos dice la constitución y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios que tienen que tener información adecuada y veraz para poder participar y contribuir la legislación establecerá, dice procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional bueno, esto es lo que establece el artículo 42 y que es respetado en el marco regulatorio vigente introduce en cabeza de lente las audiencias públicas para cuatro materias fundamentalmente cuestiones ambientales, cuestiones de defensa de la competencia revisiones de incrementos tarifarios y la declaración de conveniencia y utilidad pública de las ampliaciones de transporte y distribución o sea, el control de los posesionarios también está en cabeza del lente regulador y la jurisdicción previa y necesaria en aquellas posiciones en que hay controversias entre agentes en el mercado o planteos o reclamos de transportistas o distribuidores ahí el lente es un juez de primera instancia por su especialidad técnica y también esta ley crea un ámbito de transacciones mayoristas que es el mercado eléctrico mayorista que funciona como un establecimiento de utilidad nacional sobre el sistema interconectado nacional y sus principios rectores son acceso abierto y no discriminatorio a los sistemas e instalaciones de transporte y distribución, es decir, a la red porque sin acceso a la red no hay mercado eléctrico ni emulación de condiciones de mercado o sea, cómo se regula la red va a definir la posibilidad de que se cumplan precios que resulten de condiciones competitivas la pluralidad de ofrendas y demandantes tiene que darse la concurrencia o sea, libre acceso, open access concurrencia, división vertical y horizontal de las actividades de la industria o sea, tienen que actuar en forma diferenciada los segmentos de generación, transporte y distribución pero también horizontalmente en el nivel reglamentario o sea, el decreto reglamentario de la ley demanda a las autoridades evitar la reconcentración horizontal también de las actividades es decir, que se concentre toda la oferta o toda la demanda o una magnitud relevante de ello bueno, estos son condiciones estructurales de la adecuada competencia pluralidad de ofrendas pluralidad de demandantes posibilidad de vínculo transparencia y acceso a la información a través del OED y si establece un monopolio legal la ley eléctrica establece el monopolio del despacho eléctrico o sea, en nuestro sistema el despacho es monopólico y está en cabeza del organismo encargado del despacho cuyas funciones se asignaron a cabeza y este, como señalé tiene que permitir la ejecución tiene que asegurar la transparencia y equidad de las decisiones que se adopten sujetándose a la regla que a tal efecto dicta la autoridad regulatoria establece dos tipos de transacciones contratos libremente pactados entre compradores y vendedores generadores, distribuidores y grandes usuarios y si no, si no hay estos si no se celebran estos contratos para poder comprar y vender energía eléctrica en el mercado mayorista tienen que aceptar los precios que resulten de una norma que fija la autoridad regulatoria pero que tienen que fijarla atendiendo al costo económico del sistema incluyendo en este cálculo el costo que representa para la comunidad la energía no suministrada o sea, hay un criterio económico objetivo para la sanción del precio mayorista de la energía en la reglamentación de menor rango esto se reguló como el marginal horario del sistema pero esto es a nivel reglamentario no es a nivel legal o sea, está reglamentado de esta forma este componente del precio debe estabilizarse para los distribuidores bueno la cuestión relativa a la transferibilidad de los contratos es una cuestión que se ha discutido mucho en el mercado y no hay restricción legal a la transferibilidad de contratos del mercado a términos a la posibilidad que los distribuidores incluyan parte de los contratos del mercado a términos en ese componente de la tarifa que representa el costo de adquisición de la energía en el mercado si hay una restricción reglamentaria esta restricción podría ser modificable por decreto del poder ejecutivo y se requeriría de parte de la autoridad regulatoria hoy está el Ministerio de Energía y Minería pero lo ha delegado en la Secretaría de Energía Eléctrica requeriría que se reglamente la tipología y el procedimiento de contratación para que los contratos puedan ser transferibles o sea, de modo de garantizar la competencia y transparencia que es la forma de contratación a los efectos de la transferibilidad y la reglamentación del porcentaje de demanda de distribuidores que debería contratarse esto sí sería una posibilidad que la ley no impide en síntesis el marco regulatorio legal disponible en el sector es orgánico, es federal y tiene instituciones maduras o sea, que han venido actuando y están con conocimiento de las reglas sus principios están ordenados a principios constitucionales en la materia las modificaciones que aparecen como necesarias o convenientes ahora a la vista en este momento son sólo de nivel reglamentario no de nivel legal o sea, no parece urgente y quizás no sea conveniente estar modificando las reglas las normas legales en un momento en que se quiere afirmar la estabilidad de las normas y el marco tiene suficiente amplitud para diferentes variantes en la normativa de menos rasgo que permitan el ordenamiento sectorial adecuado la regulación a los requerimientos actuales que son reducción de costos para el sector eléctrico incremento de inversiones privadas sustentabilidad y sostenibilidad del abastecimiento estos son todos tareas pendientes y diversificación de la matriz energética para asegurar el abastecimiento de los usuarios en condiciones ordenadas de incrementar gradualmente la eficiencia y reducción de subsidios en condiciones ordenadas bueno, es todo gracias